Bueno, buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos. Como ya han debido escuchar, hoy vamos a hacer la presentación de nuestra primera revista digital. La intención de la Academia es que cada año tengamos una publicación con trabajos de los académicos. Y para empezar esta reunión, esta presentación, me voy a permitir leer lo que está escrito en la primera parte de la revista, que dice lo siguiente. La Real Audiencia de Charcas fue una institución jurídico-administrativa de la época colonial, con sede en lo que hoy es Sucre Bolivia. Sus miembros vinieron de España y otros fueron criollos, especialmente en los siglos XVII y XVIII. Esta institución, junto a la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca, fue muy importante en su época, abarcando a gran parte del cono sur latinoamericano, de Latinoamérica. Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Por lo que muchas de las familias de estos países se encuentran íntimamente relacionados entre sí. Uno de los propuestos de la Academia Genológica de Charcas es preservar y difundir la historia familiar de las familias de esta región del mundo, para que en futuras generaciones puedan conocer sus orígenes y actividades que realizaron sus antepasados, sean estos buenas o malas, como ocurre en todas las sociedades. Uno de los principales objetivos de la Academia Genológica de Charcas es la difusión de trabajos genológicos realizados sobre diferentes familias, sean estas o no relacionadas con la audiencia de charcas. La intención es poder difundir trabajos serios, que tengan un rigor científico y respaldo documental, y en muchos casos puedan servir para enmendar errores que se vienen arrastrando por trabajos que no tenían el suficiente rigor científico. Con este propósito realizamos la edición de una publicación institucional electrónica, que en este primer número contiene trabajos inéditos de nuestros académicos, Sergio Gutiérrez Elliott, Álvaro López Donoso, Ernesto Álvaro Uriondo, Julio Palacios Acero y Freddy Méndez de la Fuente. Esperamos que esta primera entrega sea de interés y utilidad para los rectores. Esta es la presentación que tenemos en la revista, y a continuación pensamos que es importante que cada uno de los que ha realizado un trabajo nos dé una pequeña introducción a su trabajo, para lo cual cedemos primeramente la palabra a Sergio. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Voy a empezar con mi presentación. Y para presentar la primera publicación de la Academia, lo que a mí me contiene, y voy a hablar del artículo que es mío, que es la ascendencia y descendencia del señor teniente coronel del Regimiento Provincial de Voluntarios de Caballería, y comandante de armas de la Villa de Tarija y su frontera, don Francisco González de Villa y Ortiz de Villate. Este interesante personaje nace en Santander en la primera mitad del siglo XVIII, Santander, España. Se sabe mucho sobre su ascendencia, gracias a una limpieza de sangre que él hace junto con sus hermanos, antes de pasar a esta tierra, que fue gentilmente proporcionada por Sergio Villa Orión, que su descendiente. Don Francisco González de Villa llega a estas tierras, específicamente a la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija, alrededor de 1780, donde hace un interesante matrimonio con doña María Andrea de Arraya y Gareca. Esta señora era tarijeña, de familia muy antigua, que van a ser los primeros pobladores de esa villa, con su padre tiene una ascendencia bastante interesante, ascendencia netamente vasca, tiene apellidos como Arraya, Gorbueca, Huchazo, entre otros. Don Francisco González de Villa, Villa como simplemente ya se queda en estas tierras americanas, llega a ser un personaje destacado, fue miembro activo del cabildo de Tarija, un importante militar en esta misma villa, y fue un personaje respetado y altamente apreciado. Este matrimonio Villa-Raya, además fue muy prolífico, tienen por lo menos 15 hijos, de los cuales tienen descendencia extensa e importante, tres, que son las tres grandes ramas, en las que hablo en la publicación, que van a poder ver en la revista, y voy a hacer un pequeñísimo resumen ahora. Aquí tenemos la firma de don Francisco González de Villa, de un bello documento del archivo de Tarija, y empezando a hablar de las ramas. Vamos a empezar de la primera, que es la formada por la hija primogénita de este matrimonio, doña Felipa de Neri, Villa y Arraya. Esta señora, bueno, está en Tarija, y casa con don Mariano de Lema, otro importante miembro del cabildo de Tarija. Esta rama es la que nunca sale de Tarija, es la que siempre se queda en Tarija, a pesar de que el apellido Villa se pierde por línea femenina. Con seguridad, todo el que es lema en la actualidad en Tarija, desciende del matrimonio Lema Villa, y es precisamente, es muy probable que desciendan de doña Felipa Lema Villa, nieta de nuestro general. Como personaje destacado, y como un pequeño homenaje de esta rama, es que voy a poner, aquí sin lugar a dudas, el doctor Virginio Lema. Doctor Virginio Lema, en la ciudad de Tarija, es abogado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuchisaca, y llega a ser prefecto de Tarija, diplomático, político, escritor, y uno de los abogados más prominentes que ha tenido Tareja. Por supuesto, tiene extensa descendencia hasta nuestros días. Ya hablando de la segunda rama, hablamos de otro de los hijos de la Universidad Mayor, que es don Francisco González Civil, que sería don Celestino Villa y Array. Don Celestino Villa es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes, ya que gracias a él y a su descendencia, perdura y se mantiene el apellido Villa, por línea paterna, hasta la actualidad. Todo el que defienda en la actualidad, todo el que tenga como primero o segundo apellido Villa, actualmente, con seguridad defiende de Celestino. Uno de los hijos de Celestino fue don Bernardo Villa Moreno. Este don Bernardo Villa Moreno es el primero que decide instalarse en la ciudad de Sucre, dando origen a la rama de esta ciudad, que es la que existe hasta los días. Don Bernardo fue padre de Néstor Villa Fernández y León de Villa Fernández. Estos dos hermanos fueron importantes y destacados empresarios de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Don Néstor fue una figura muy importante al pueblo dueño de la fábrica de tabacos, la Sucre, que ha sido tan importante y que ha durado hasta 1970, aproximadamente, del siglo pasado. Además, tuvo una buena diversificación de sus negocios, fue dueño de la panadería, fábrica de fideos, entre otras cosas. A su muerte, continúa con León y su viuda, la Carmen Acha, y sus hijos, principalmente su hijo mayor, don Julio Villa Acha. El hermano de don Néstor fue don León y Villa Fernández, que fue dueño de una de las caras comerciales más importantes de todo el siglo. Ambos con descendencia. Y finalmente, la tercera rama, que es uno de los hijos menores del monstruo general, Caparán Francisco González de Villa, se trata de don Simón Villa y Arraya. A don Simón le toca vivir la última etapa ya de la época colonial en Tarija. Él llega a ser regidor del Cabildo. A pesar de que muere muy prontamente, antes de los treinta años, estaba casado con Julita Muñez de Pérez, y tienen una única hija, que es la que crece hasta la adulta, y tiene dependencia. A pesar de que todos vieron una hija, la descendencia es muy extensa. La única hija, que fue doña Petrona Villa Muñez de Pérez, que es una antepasada, casa con el abogado Tarijeno, el doctor Manuel de la Plaza y Mendoza. De ellos descienden las dos ramas de la Plaza, tanto la de Potosí, como la de La Paz, que se han destacado por tener muchos políticos y diplomáticos. De ellos también desciende el doctor Alfredo de la Plaza Villa, que es el que da origen a la rama de Chile, que es una rama muy grande y que ha tenido interesantes entronas. Es una entronca, por ejemplo, con la descendencia del presidente chileno Monto. Como personaje destacado de esta rama, me he puesto a mi abuelo materno, don Héctor Gutiérrez de la Plaza, que fue abogado, prefecto, senador, minero y hacendad, y mi bisabuelo paterno, don José María Gutiérrez de la Plaza, también abogado, con su canciller, embajador, presidente del Banco Central, entre otros puestos importantes. Esto es un poquito un pantalazo de lo que van a poder ver en el artículo, algo breve para no cansarlos, recalcar que todos los datos, uno por uno, todos los que figuran en este trabajo, tienen fuente documental, ya sea de partida de bautizo, de matrimonio, de función, de testamento. A su vez, tienen también aspectos biográficos, históricos, para que sea un trabajo un poco más amendo, más completo, y que aporte un poquito más. Pero otro detalle es que también tiene algo muy breve sobre la genealogía de las señoras, o sea, de las señoras de Villa. Gracias a esto, nos damos, por ejemplo, cuenta de que, por lo menos, en las primeras generaciones, prácticamente todos los Villa están casados con sus parientes en la aldea. Muchísimas gracias y espero que les guste mi artículo. Gracias, Álvaro, por la presentación. Yo creo que es un buen resumen y va a despertar interés en los lectores. Gracias. A continuación, tendríamos la presentación del artículo de Álvaro, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe, y gracias a todos los presentes. Yo voy a ser bastante breve y no he preparado una presentación en diapositivas, pero lo que yo quiero dar es un pantallazo del trabajo que he realizado sobre la familia Moscoso de Charcas, propiamente. Esta familia tiene su origen en Éxica, Andalucía, España. El primer miembro de esta familia que pasa a Arequipa fue el capitán de infantería Don Juan Santiago de Moscoso Sandoval y Rojas, casado con doña María Gómez de Butrón, Mújica Calderón, esta señora descendiente de familias muy antiguas en el Perú y descendiente de conquistadores. Este señor, esta pareja en realidad tuvo bastantes hijos, pero nos vamos a abocar a uno de ellos en específico, que es el alférez real de Arequipa, Don Juan Elías de Moscoso y Butrón, Mújica, que nació en Arequipa, fue bautizado en 1653 en el Sagrario, y mi trabajo básicamente ha sido un trabajo de corrección de errores de genealogías anteriores. A esta persona se le atribuía un solo matrimonio, pero yo creo que fue una confusión por los apellidos de las parejas que tuvo que eran los mismos apellidos. primero, Juan Elías de Moscoso tuvo una relación natural con Doña Isidora Segarra, que es una persona de la que no he podido encontrar mayores referencias y es más, incluso sospecho que pudo haber tenido algún tipo de relación con la que llegó a ser la primera esposa legítima del alférez Juan Elías de Moscoso y Butrón, que era de Doña Petronila Segarra Valverde de la Cuba. Como ustedes pueden ver, ambas mujeres llevaban el mismo apellido. Presumo que había un parentesco, pero no lo he podido demostrar. Ahora, en la primera relación que tuvo, en la relación natural, Juan Elías tuvo dos hijos, por lo menos que yo he podido encontrar. Que fueron don Joseph de Moscoso y Segarra, que casó con doña Rosa de Prado, con descendencia, y el segundo hijo que fue don Diego de Moscoso y Segarra, que es del que viene toda la familia de los Moscoso de Charcas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay dos familias Moscoso establecidas en Charcas y que estaban en la misma época, aunque una de ellas, no de la que vengo yo, sino la otra, es una familia mucho más antigua, de la que he podido seguir parcialmente, he podido trazar la genealogía, pero no he podido ver si es que son realmente parientes. Bueno, este hijo, Diego de Moscoso y Segarra, contrajo matrimonio con doña María de Villalba. Tuvieron varios hijos y entre ellos está otro personaje que es uno de los personajes que fueron confundidos en genealogías previas. Hablamos de don Juan Santos de Moscoso y Villalba, que en genealogías previas lo convierten en José Santos de Moscoso y Peralta. Ese es un error que lo he podido comprobar con partidas de nacimiento, de matrimonio, y ahí se puede ver la verdadera filiación de este personaje. El hijo de este señor de Juan Santos de Moscoso y Villalba fue el primer Moscoso que da origen a la familia Moscoso que yo he estudiado a profundidad y que se establece en Charcas. Este señor era Francisco Paula de Moscoso y Díaz de Edad. Él llegó siendo muy joven a la ciudad de La Plata, lo que hoy es Sucre, a estudiar en el Colegio San Juan Bautista y siempre estuvo muy bien relacionado, muy bien ubicado socialmente, es más, llegó a ser aparte de titularse como abogado y llegar a ser miembro de la Academia Genealógica de, perdón, de la Academia de Practicantes Curistas, la Academia Carolina de Charcas, perdón, él llegó a ser incluso el presidente de dicha Academia y ahí se empieza a ver todo un aparataje social en torno a esta familia porque todos los hijos varones de este personaje todos llegaron a ser abogados y sacerdotes o sacerdotes y todos fueron miembros de la Academia Carolina de Practicantes Juristas y las hijas también contrajeron matrimonio con importantes familias entre ellos los Orosa que llegaban de La Paz y que llegaron también a ser criados de Francisco Paula de Moscoso pero con el tiempo llegan a ser sus hierros toda esta familia todos estos hermanos los hijos de Francisco Paula de Moscoso y Díaz Delgado con doña Úrsula Núñez que fueron abogados tuvieron un papel muy importante en todo lo que fue la etapa tardía de la colonia y los comienzos de la república se puede ver en algunos documentos que ellos giraron en el círculo de Casimiro Lañeta un personaje por demás conocido importante y controversial en la historia boliviana después estos hijos al tener sus descendencias siempre mantuvieron digamos una posición social privilegiada en lo que resultó ser la naciente sociedad su creencia ya propiamente y es una familia que ha trascendido hasta nuestros días han habido muchos personajes no solamente abogados y sacerdotes sino también militares que han tenido un una una gran trayectoria por por ejemplo uno de los héroes de la guerra de del del chaco son fue don walter moscoso gutierrez que fue un héroe y es una de las figuras sobresalientes en la guerra del chaco después han habido otros militares y bueno básicamente esa es la síntesis que puedo hacer de esta familia que tiene por supuesto una larguísima descendencia entre legítima y natural hasta nuestros días muchísimas gracias gracias a ti Álvaro realmente creo que tu estudio tu trabajo es tiene un poco el cometido de la academia ver que los trabajos tengan un rigor científico y poder corregir errores que se vienen arrastrando de otros trabajos me parece que es excelente tu trabajo Ernesto Álvaro Uriondo para los que no lo conocen él radica en la Argentina adelante Ernesto por favor estás sin el clave hola buenas tardes todos disculpen la desamora tuve la computadora que estaba entrando recién así que no pudimos probar nada bueno primero que nada como saben en la primera publicación tuvimos nuestros inconvenientes quiero agradecerle a Freddy Álvaro por la colaboración constante en la revisión y en la edición del trabajo sobre todo a Freddy que yo en el último tramo todo bastante complicado y básicamente delegué en él la diagramación final y la revisión final bueno como todo trabajo y como es tu presentación tratamos de realizarlo con el máximo rigor académico la máxima prolijidad y como primer hizo tenemos nuestros errores que lo iremos puliendo en la publicación ¿no? que lo iremos puliendo con el tiempo y si hay algún error disculpa a los autores que le hemos cometido errores en su publicación y que lo salvaremos en la próxima publicación o en un pdf aparte que lo publicaremos en la a la página con una fe de rato como cualquier publicación toda publicación tiene errores y se salva con ese con el sistema bueno ahora paso a mi presentación voy a compartir pantalla mi trabajo se llama los Pérez de Uriondo de Álava a la Audiencia de Charcas y básicamente es la complementación de la conferencia que yo di el año pasado bueno el presente trabajo tiene como objetivo conocer la etimología del apellido la referencia y los orígenes de los Pérez de Uriondo que también hizo vinculación con el margen del Valle del Tojo bueno la palabra orióndo tiene dos radicales uno iri irats irats más que significa del hecho y la radical planta o plantel básicamente según López Mendizábal esta esta palabra significa el echalo o plantel del hecho que suele ser una planta muy típica del del país vasco especialmente en la población esta de Severio también existe un poblado muy antiguo donde hay más o menos 13 casonas que todas tienen digamos alguna vinculación después tenemos que bueno esta es la historia principal digamos de lo más antiguo el primer Pérez de Uriondo que está registrado el que yo he llegado a localizar es en el poblado de Marquina del Valle de Suya Francisco Juan Pérez de Uriondo que de ahí descienden los hermanos Manuel y Francisco Pérez de Uriondo que son los guerreros de Neapalense que participaron en la batalla de la tarifa bueno este es un árbol un esquema generológico general bastante amplio desde el desde el primer Uriondo que llegó a la audiencia de Charcas de Joaquín Antonio Pérez de Uriondo y como se sube por las distintas ramas maternas y paternas más o menos hasta el siglo 15 y 16 ya tenemos la una breve biografía del primero que llegó a la audiencia de Charcas que fue el licenciado Joaquín Antonio Pérez de Uriondo bautizado en 1714 fue al colegio San Bartolomé en el viejo Salamanca donde se ingresó en 1739 y se graduó en el 41 finalmente en 1943 en el nombre de la audiencia de Charcas recibió el título y falleció en 1759 bueno este otro esquema generológico más directo solamente por la parte paterna y este es ya el bueno la actuación que tiene cuando está acá en Charcas una vez radicado el virreinato del Perú con trabajo matrimonio con doña María 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 Martínez de los Barrancos y Ferdón de Campero hija de don Marqués el Tojo con el que tuvo por lo menos cinco hijos Joaquín Antonio María José Manuel Alejo Gregorio Fray Manuel Vicente don Joaquín falleció en Charcas con 45 años de edad dos años después subió a contar el segundo anuncio con Francisco de Güemes y él este personaje también está Güemes y él también está vinculado con el Martín Miguel de Güemes este es un retrato que se encuentra en Chile del fiscal Joaquín Antonio Pérez de Oriondo y Martí Arena donde acá tenemos una breve biografía que nació en el 52 también fue colegial se licenció en leyes y doctor en la serie de autología en España cuando se recibe en 1774 en la universidad de Valladolid y después posteriormente ejerce la dosa sin tiempo intenta regresar a las Américas luego de cursar por concursar sin éxito en varias ocasiones finalmente elegido por ocupar la audiencia de Chile en 1771 esta es la esposa se casó allá en España en Valladolid con Inés Vicente Medián de Valdés nacida en 1751 y fallecida en 1856 con las que tuvo 12 hijos y llegados nacidos tres en la península y los siguientes nueve acá bueno este es el permiso de pasajeros de la INDI que obtiene para venir acá y bueno hay detalles todo el puesto con esta casada de los hijos y también con los criados que vino que según puede averiguar tienen descendencia estos ya son los 12 hijos de matrimonio bueno el primero fue teniente Mariano Pérez de Oriondo el segundo fue coronel Joaquín Pérez de Oriondo el tercero fue otro José Joaquín Mariano Pérez de Oriondo bueno y los últimos tres son los más conocidos digamos acá porque son los que optaron por la por el bando patriótico y se aliaron adhirieron a la causa de mil ochocientos de la revolución de mayo de mil ochocientos que son Francisco Manuel Pérez de Oriondo Francisco y Pedro Nolasco además de la audiencia después tenemos otra biografía que además de la audiencia de Chile en los fiscales fue oído honorario de la audiencia de Lima caballero de la real distinguida orden de Carlos tercero fue conocido como el tostado y realizó controvertidos de dictámenes jurídicos falleció en mil setecientos noventa y siete en la ciudad de Melipilla su viuda pasó varios años reclamando una pensión por los servicios prestados según pude averiguar también hay en el cementerio general de Chile se encuentra la la lápida de la viuda donde dice nos quitaron todo hoy no nos reconocieron nada bueno acá tenemos ya los que fueron guerreros de la independencia el coronel Francisco de Oriondo Pedro Olasco y el por último teniente coronel Manuel de Oriondo esta es una foto del monumento que se encuentra en municipio de Oriondo ahí en la plaza principal del municipio de ese municipio que lleva el nombre en honor a ellos que ahí también es donde residieron digamos con lo pasado la batalla de Tarija donde vencieron junto con Diego Herrera de la Madrid y Martín Miguel Guayam y el general Legrano bueno Francisco este es el del bautismo todo lo que la carrera militar podemos resumir que básicamente tuvo una nació en Chile adhirió a la causa en 1810 pidió la baja del ejército de Buenos Aires y se sumó al ejército del norte después se casó con las damas que tenían de la cena rusa y lamentablemente no tuvieron descendencia el coronel Pedro de Nolasco también nació en Chile en 1787 sirvió varios años lo mismo al ejército de las provincias unidas pidió la baja y también se unió luego a Güemes pero se retiró en 1810 se erradicó en Santiago y pasó durante varios años reclamando la herencia de los marqueses y cosas que no tuvo este caso en Montevideo con la uruguaya uruguaya esta aislada que tuvo 12 hijos algunos nacieron en Buenos Aires y la mayoría nació ya ahí en Santiago de Chile donde ejerció la intendencia santiaguina por último llegamos al menor de los tres que es Manuel María de los Dolores Lucas Blas Pérez de Oriondo cotizado en Chile también nuevamente también adhirió a la causa de la pertenencia del regimiento de Buenos Aires adhirió a la causa de la independencia se pidió la baja y luego se sumó al ejército del norte bajo el mando de Güemes y Belgrano llegó con su hermano participó desde Salta hasta Bolivia participó en diversas batallas llegando finalmente a Tablada y bueno este es el que sí tuvo descendencia se casó en Tarija María Guadalope Bascar Rulo tuvo 5 hijos y luego tuvo un hijo con Andrés de origen salteño este es este segundo matrimonio este es este segundo enlace que en realidad no fue matrimonio dio origen a la rama argentina en los 5 hijos que tuvo en Bolivia solamente uno llegó a la adultez que fue Manuel de Orión y Vázquez que actualmente de ahí es decir en todos los Orión de Tarija y todos o la mayoría de los que quedan en el resto de Bolivia y el último el segundo enlace con José Fasena Rusa fue el capitán José Félix de Oriondo que nació en Jujuy y vivió en Tresal de Juy estos son los hijos ya de Manuel de Oriondo que se casó en 1951 con Francisca Costa y bueno tuvo varios hijos entre ellos tuvo Agualdino Oriondo que es la antepasada del presidente Pazamora José Félix de Oriondo como ya dijimos nació en Jujuy y se casó tres veces tuvo diecinueve hijos muchos tuvieron descendencia pero no actualmente no 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 llegaron hasta la actualidad finalmente en su tercera noche se casó con Carmen Arroyo Augustos en 1865 en Jujuy y de este último enlace recién de los altos de Orión de Jujuy que luego se dispersaron por Santiago de Ester Buenos Aires Córdoba Tucumán bueno este es un breve esquema otro esquema genealógico que muestra cuál es la relación con los con los marqueses acá en el tercer punto en el cuarto cuadro donde dice Joaquín Antonio Joaquín Antonio Pérez de Orión de Margarita Martínez de Margarita ese es el matrimonio con los marqueses y acá sigue mostrando el esquema y estas son las ramas la rama la que están en amarillo la rama chilena tenemos otro esquema bueno que muestra digamos más claro cómo es la descendencia el capitán Manuel de Orión casado con Guadalupe y de acá de Gualdina desciende Pazamora y de este otro de la otra hija de Guadalupe casada con Damaso Aguirre desciende el prefecto el ex-perfecto Gustavo Aguirre Pérez bueno acá tenemos cómo era la relación con los marqueses del Tojo más claro acá y bueno siempre esta es la digamos la gran polémica porque siempre los camperos tienen que en caso de rehabilitarse el marquesado el título tendría que ir a una rama de ellos cosa que no es posible porque bueno el último marqués fue adicto de la causa de la independencia y ahí pues perdieron todo derecho y el último el último poseedor fue justamente un descendiente de 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 los oriondo que lo rehabilitó ya estando en España acá se ve la línea porque la María Rosa Francisco Vicente Sol Martor que estos son digamos banderas de la rama realista porque ellos nunca adhirieron a la causa de la independencia incluso en un momento se llegaron a ir a España cuando estaba ya básicamente estaba perdida la causa y ahí el el nieto de este Vicente Sol luego reactiva el título aunque bueno solamente a modo honorífico porque ya no ya no tenía ninguna bolita bueno acá tenemos algunos documentos que muestran digamos cómo estaban registrados porque bueno el marqués siempre se acoso con el marqués Campero pero en todos los documentos figuran como Marti Arena porque ese el apellido digamos estas son las placas que me mandaron la señora Verónica Castro Barrientos que son de los oriondo del sol que están allá en Chile este son del cementerio general de Chile bueno ahí también bueno con esto terminamos gracias Ernesto es interesante conocer un poco a estos personajes de la historia boliviana que no han sido muy estudiados y tal vez no han tenido la preponderancia que deberían haber tenido con los historiadores entonces esos trabajos siempre ayudan a conocer a mayores héroes llamemos así y lo que hablábamos al principio con Frank como los apellidos se van juntando justamente Gustavo Aguirre Pérez que lo han nombrado es el suegro de mi sobrina todos sus hijos son Aguirre Suárez son anécdotas que van ocurriendo gracias Ernesto bueno continuando con esta presentación el cuarto artículo que tenemos en la revista es el preparado por Julio Palacios a quien le cedemos la palabra ya hemos presentado la genealogía de don José de Toledo y de Cayetana de Mocet su esposa en una presentación en una videoconferencia pero fue este el estudio que decidí ponerlo en la primera revista por la importancia y porque hay hechos documentados del descubrimiento por primera vez de cuál es la real ascendencia todavía incompleta de don Juan José de Toledo y de su esposa doña Cayetana de Mocet Don Juan José de Toledo fue un escribano de su majestad fue secretario de Cámara de la Audiencia de Charcas su genealogía ha sido un misterio y ha sido muy poco estudiada y este ensayo desvela por primera vez la filiación de sus padres a través de varios documentos encontramos que fue hijo de un linaje muy conocido y de mucho prestigio en su época fue hijo natural de don Francisco Javier de Zagardi y Palencia y de doña Petrolina Martínez de León y Toledo su padre don Francisco Javier es hijo de don Martín de Zagardi y Barriñana que fue corregidor de Arequipa y hombre promidente y de doña Micaela Palencia y Aponte que gozaba de un mayorazgo muy antiguo su madre doña Petrolina Martínez de León y Toledo provenía al igual que su hijo también de una unión natural entre don José Martínez de León y doña Margarita de Sandoval y Toledo llamada en otros documentos solamente como Margarita de Toledo don Juan José de Toledo debió nacer alrededor de 1718 en la plata de Nueva Toledo y por lo oscuro de su origen es que no hemos podido encontrar su partida de bautismo ni el de sus hermanos ni el de su mamá de ahí que por otros documentos hemos podido conocer su filiación también estudiamos a doña Cayetana de Muset calle Yambia que por su parte la esposa de ella tiene ancestros en Francia España y Santa Fe Argentina y forma parte del érito social de la Villa de la Plata de la Nueva Toledo en este artículo presentamos los ancestros de esta pareja presentando documentos que den fe de nuestro estudio y que han sido investigados en los archivos de la Plata en el Archivo Nacional de Bolivia y los microfilms de la Iglesia de los Mormones y en Pares nuestro estudio está dividido en tres partes uno corresponde primero corresponde a los ascendientes de don José de Toledo en la que mostramos su condición de hijo natural y es importante ver cómo personajes que fueron ya sea ilegítimos o hijos naturales han tenido que prácticamente trabajar el doble y sobreponerse a su condición social de hijos no legítimos para poder tener presencia y prestancia en la sociedad este es el caso de don José de Toledo que no lleva el apellido del padre que tampoco lleva el primer apellido de la madre sino que lleva el segundo apellido materno que es el de Toledo como es también importante y fue apasionante encontrar que su padre don Francisco Javier uno de los grandes personajes de su época fue oidor de la audiencia de Charcas o oidor extranumerario de Lima y por motivos personales de sus enemigos se enfrentó a un juicio enorme que duró años en el que lo acusaron de incesto con su cuñada y él hace una presentación ante el rey una defensa ante el rey y solicitud de su calidad de suplicante de más de 18 hojas maravillosa cuyos documentos lamentablemente no han podido entrar en esta edición porque los tenemos puestos como apéndice pero la extensión del estudio no ha permitido presentar los documentos de apoyo esperamos en otra revista poderlos presentar porque son muy interesantes tanto a los documentos de apoyo de él como los documentos y las quejas del virrey al rey y la decisión finalmente del rey de quitarle de su cargo ha sido un viaje maravilloso conocer toda esta historia y también nos hemos quedado todavía un poco frustrados porque tampoco hemos podido conocer exactamente de dónde viene el apellido y el origen Toledo sin embargo damos en este nuestro estudio tres líneas de investigación muy interesantes a leer y que tal vez algunos de los registros que conocen puedan retomar y descubrir un poco la historia de esta familia Toledo en la segunda parte vemos veremos los ascendientes de doña Cayetana que son conocidos y sobre todo de su padre también algunos detalles de la vida de su padre don Mauricio de Muset que fue francés español y que tenía una tienda muy grande en La Plata y Potosí con primero y luego La Plata y también hacemos un viaje pequeño por su abuela doña María Blanca Salgueiro que casa dos veces en la primera queda viuda y al mes siguiente forma hace su segundo matrimonio y es tronco ella de dos enormes ramas una por su primer matrimonio en Bolivia y la segunda por su segundo matrimonio en Argentina y ambas ramas han sido ya muy estudiadas y finalmente pasamos a la tercera parte que es ya hablar de la familia de don Juan José de Toledo y doña Cayetana hablamos un poco de sus hijos y de los esposos de los matrimonios que tuvieron ellos entre los cuales una de las hijas se encuentra mi cuarta abuela la segunda parte de este estudio que será publicada después consta de las alianzas matrimoniales que se han hecho a lo largo de la historia de la importancia de estas alianzas y de es una genealogía que tiene más de 1500 personas yo registradas sería imposible mostrar todo pero presentamos como hemos hecho en una de las de nuestras conferencias a los personajes más importantes que han descollado en la vida social económica política y económica de nuestro país agradezco enormemente su atención y espero tengan el gusto de leer el estudio muchísimas gracias gracias a ti julio como siempre son investigaciones muy profundas que se hacen interesantes rescatando mucha información que no se conocía gracias julio bueno y para terminar con nuestra revista tenemos el artículo presentado por nuestro académico freddy méndez a quien le cedemos la palabra adelante freddy que va en la publicación que como ustedes podrán darse cuenta se aparta un poco de los carriles tradicionales de los artículos de genealogía porque en este caso el interés fue como dice el título presentar un enfoque para resolver inconsistencias en la información genealógica entonces es más bien una metodología que intentamos proponer acá para resolver algún problema como a ustedes les ha podido pasar en su investigación de los trabajos de genealogía ocurre muchas veces en las que se presentan situaciones en las que los datos vienen de fuentes de diversas fuentes y en algunos casos esos datos pueden no necesariamente ser concordantes y hasta a veces pueden ser contradictorios este capítulo de esta revista muestra un procedimiento entonces que se puede aplicar a ciertos casos en que la información disponible presenta aparentes contradicciones pero si seguimos dichos pasos se van a ir que se van apoyando sólidamente en los anteriores podemos arribar a una conclusión confiable para entender en qué se basa este trabajo vamos a citar ponernos un poco en contexto y copio algunos de los párrafos enviados a mi persona por un ancestro mío mi abuelo hace más ya de 50 años en los puntos resaltantes de esa carta él menciona que para lo que él interpretaba era el primer ancestro en llegar al alto Perú de la familia el capitán andaluz Lorenzo Méndez y dice que llega a mediados del siglo 18 esto es alrededor de 1750 además indica que dónde se establece en la zona de Tarata en lo que hoy es el departamento de Cochabamba en particular en las zonas del Valle Alto Clisamisk etc nos da también información de sus cuatro hijos y de dónde donde residen y también agrega que sus familias se extienden a otros departamentos de Bolivia algunos se internan también al oriente prácticamente abarcando gran parte de lo que hoy es Bolivia a excepción probablemente de la zona sur de Tarija en particular esta persona el abuelo en cuestión da información de tres generaciones a partir de Lorenzo Méndez como no había personas que pudiesen corroborar o contrastar la información suministrada por esta persona y los parientes más jóvenes o a lo sumo podían corroborarnos pero no ampliar dicha información por más de treinta años hemos asumido que esta información era totalmente correcta sin embargo como digo treinta años después en un contacto con un genealogista renombrado en Bolivia y que además es esposo de mi tía quinta abuela mi quinta tía abuela por vía paterna precisamente menciona entonces que hay una persona que comparte el mismo nombre o prácticamente el mismo nombre a causa del apellido compuesto Mendez Caro y además nombra otros hijos además de los nombrados por Israel y con esta información consigo encontrar algún otro documento donde estaría la partida de bautizo de este Lorenzo que por ahora todavía no sabemos si es nuestro ancestro el nombrado por mi abuelo que data de cincuenta años atrás de la fecha en que mi abuelo asumía que llegó este Lorenzo y además encontramos algunos documentos de los padres y abuelos de Lorenzo Méndez en charcas de nuevo este Lorenzo al que me refiero es el mencionado por el genealogista por el doctor Juan José Leñero Ferrar entonces todo esto es una información contradictoria con respecto a lo que dice el abuelo esta es precisamente la pregunta que queremos resolver en este trabajo que estamos presentando en la revista es decir se trata de el capitán andaluz Lorenzo Méndez nombrado por mi abuelo es el mismo Lorenzo Méndez caro mencionado por el general guista y porque es importante esto saber bueno además por supuesto de conocer la verdad que es lo que nos mueve a todos también es importante porque la conclusión a la que podemos llegar va a determinar hacia dónde vamos a poner los futuros esfuerzos de investigación si mantenernos en el nuevo mundo o trasladarnos ya directamente al viejo mundo dependiendo de cuál sea la conclusión para eso nos empezamos a organizarnos eso es lo que se muestra en el trabajo nos organizamos haciendo una tabla poniendo en una columna todos los datos que hemos obtenido a través de fuentes intrafamiliares y al frente ponemos datos obtenidos por fuentes externas básicamente lo indicado por el genealogista en cuestión y por datos que a través o a partir de ese dato hemos encontrado recalcando bueno ponemos en el mismo color para facilitar los datos que concuerdan con lo indicado por mi abuelo en este caso en color verde acá puse datos que son nuevos pero no necesariamente se oponen a lo mencionado por mi abuelo y en rojo mencionamos algunos datos que parecen estar en discrepancia con lo mencionado por mi abuelo entonces marcamos en el trabajo estos puntos contradictorios y llegamos a preguntarnos entonces ¿se trata o no de dos personas distintas? y resulta que claro dada la reputación del doctor Leñero Ferrari y además el hecho de que sea pariente de una pariente en la línea que me interesa y es la investigación que él de alguna forma ha hecho aunque no necesariamente ha ligado con sucesivos descendientes del ancestro mío y si bien como digo es totalmente un peso muy válido todo eso no es lo que se podría llamar una prueba fehaciente de que ambas personas sean la misma persona entonces para resolver esto y es el propósito del trabajo proponemos esta metodología es la que hemos propuesto que es partir más bien de lo que conocemos de primera mano es decir en vez de venir de normalmente de atrás hacia adelante como muchas veces se hace partimos de lo que tenemos plena seguridad es decir los datos que uno tiene de su persona sus ancestros inmediatos perdón y a partir de ahí más bien empezar a conectarnos con generaciones anteriores pero ya apoyados con documentación y ver en qué momento esa documentación entre fuentes internas y externas tienen un punto de encuentro común entonces sí ya podemos aceptar esos datos como values que es lo que hacemos en este trabajo en una especie de síntesis sin entrar en detalle en el trabajo empiezo por mi persona obviamente porque es la metodología propuesta donde conozco por supuesto mis datos y tengo algunos documentos bautizos etcétera donde hago una contrastación que en este caso no tengo contrastación con datos extra familiares porque bueno todo todo es conocido de primera mano y lo mismo ocurre con datos de mi padre no no hay nada que contrastar porque bueno todo es conocido en persona en el caso de mi abuelo ya empieza a haber este tipo de contrastación porque hay documentos externos y vemos que ellos concuerdan al 100% con la información que uno tenía porque lo conocía en persona y por documentos que se guardan en la familia y así sucesivamente se iba avanzando o retrocediendo más propiamente hasta llegar a la persona de interés que en este caso es Lorenzo y hemos podido entonces enganchar los documentos internos o información interna con los extra familiares y poder en definitiva demostrar que la información que teníamos por el lado externo es consistente con los datos nuestros y eso nos permite responder a las dos preguntas que nos habíamos planteado inicialmente que no las mencioné estrictamente pero que están en la publicación y por lo tanto bueno mostramos en la publicación que se ha podido resolver este problema y básicamente lo importante que el método que bueno llamaremos de retrospección que va desde la información cierta conocida de primera mano hasta encontrar el punto común entre las fuentes internas y externas nos permite resolver este problema y problemas similares por supuesto en el caso particular a mí me ha permitido actualizar esa tabla donde comparaba y una de las primeras cosas ha sido poder agregar los datos nuevos y tomarlos ya como o propios aceptarlo como propios en la familia y si bien todavía queda el el dato de arriba que no es que se opone es simplemente la opinión de mi abuelo que asumía que el capitán andaluz había llegado a mediados del siglo diecisiete dieciocho era el primero en llegar y sin embargo esto tiene una posible interpretación no es prueba por supuesto porque nos falta conseguir datos pero es posible muy posible que este esta persona Lorenzo Méndez que si hemos encontrado su partida de bautizo en 1704 hace es decir 50 años antes de que aparezca o como conocido de mi abuelo por por información es posible como decía que este esta persona muy joven haya viajado a España donde siguió la carrera militar volviendo luego ya hacia 1750 como mencionaba mi abuelo para seguir ya su vida residiendo allá donde se casa a poco de llegar aparentemente y de ahí en más todo es historia conocida en la familia y que él simplemente como no tuvo alguna información anterior a esa llegada haya asumido que era digamos la primera vez que llegaba este ancestro bueno ese es básicamente el trabajo en cuestión quiero agradecer a ustedes por su atención a esta breve exposición y a la directiva por supuesto agradecerles y decirle que me siento muy honrado que se haya incluido este trabajo como parte de la revista de la academia de la primera revista a tiempo de felicitar a todos los involucrados que hicieron posible esta publicación muchas gracias gracias a ti Freddy realmente un trabajo interesante porque nos hace ver que si bien la información familiar o la tradición oral puede ser un punto de partida para un estudio es necesario apoyarse y desarrollar con documentación fehacente porque muchas veces la tradición oral tiene tiene sus dificultades o sus falencias te agradecemos Freddy y por el buen buen trabajo bueno este sería estos serían los cinco artículos que se han publicado en la revista en el chat de esta conferencia pueden encontrar ustedes el link para poder descargar la revista y leerla cuando cuando pueda terminando esta presentación dejo abierto el micrófono para todas aquellas personas que tengan alguna consulta o algún comentario al respecto creo que el primero que estaba en la lista sería Frank adelante gracias Pepe primero quiero hacer una pregunta muy cortita bueno en realidad una observación muy cortita a Ernesto trabajo interesantísimo sobre los Pérez de Oriondo y la relación que tienen con los marqueses del Valle de Tojo y es que Joaquín Antonio Pérez de Oriondo y Marti Arena lo tenés como bautizado el 11 de enero de 1752 en realidad fue oleado en esa fecha él fue bautizado el día que nació que fue una semana antes el día 4 de enero y eso está no sé si lo has conseguido Ernesto en la en su expediente para ingresar en la orden de Carlos III que le hizo ya al final de su vida sí perfecto listo estamos entonces todo bien y lo otro que quería preguntarle a Álvaro sobre el trabajo sobre los moscosos es él había mencionado un Diego Moscoso y yo encontré otro Diego Moscoso que no sé si es está en la genealogía que él estudió o no Álvaro hay un Diego Moscoso que yo tengo bautizado el 8 de enero de 1645 en el Sagrario de Arequipa hijo de Juan de Moscoso y de María del Utro y luego casado con María Maldonado de Saavedra con descendencia al menos en la familia de Benavides de Arequipa correcto correcto sí en realidad ese Diego del que tú hablas es un hermano mayor de Juan Elías que es el que da origen a toda mi linda perfecto bien esa es toda la información que tiene bueno buenísimos los trabajos gracias gracias a ver no sé no creo que hayan llegado a escuchar todo bien así que les transmito esto entonces para Ernesto que dice que con respecto al cuarto marqués que sí casó bueno quería aclarar el primero de todo que bueno mi tío ha hecho un trabajo en su momento sobre el marquesal del Valle del Tojo del cual Ernesto tú lo conoces es una señora Barragán Potosina y que con ella tuvo dos hijos un varón y una mujer y que el varón se llamaba Fernando y que como Fernando con el nombre Fernando Campero usó en forma bueno digamos informal el título de Quinto Marqués de Valle del Tojo título que nunca fue revalidado en España porque él era republicano y que por ese como ese título nunca había sido revalidado entonces el título reconocido por España sí recayó en los miembros de la familia solo esa es la polémica que hiciste o sea él lo usó porque quería usarlo no te escuchamos Ernesto ah no sí disculpa él lo usó porque lo quería usar pero nunca fue reconocido nunca lo gestionó la sucesión en el archivo de Indias hay un documento que dice que el último poseedor legal es Joaquín Antonio Pérez de Oriondo y ahí no se hace sucesión durante muchos años como bueno el caso este de que el último marqués era hijo Felipe era hijo natural entonces Feliciano era muy menor y él tenía un hermano mayor que se llama Felipe que era el que hace la tutela y aparentemente ahí nunca se gestiona y queda claro bien cómo la sucesión a Feliciano bueno lo reconocen como heredero directo del marqués pero durante mucho tiempo era menor de edad entonces el que le quedaba era la hermana mayor y la hermana mayor estaba casada con Joaquín Antonio Pedro de Oriondo y el documento ese del archivo de Indias dice que el último poseedor digamos hasta ese momento 1700 llegando a 1800 el último poseedor es Joaquín Antonio Pedro de Oriondo pero por sucesión digamos no porque haya gestionado por una especie de sucesión directa y al no gestionarse sucesión de él quedaba acá ante el título muchos años después este sobrino nieto sobrino del sol y bisnieto de Joaquín Antonio lo gestiona el título y lo rehabilitan legalmente en 1906 por ahí pero Fernando Campeo lo usó y legalmente le reconocieron digamos pero no sí lo que sí le reconocieron son la herencia las propiedades de todo eso pero el título nunca se reconoció claro sí sí él tampoco buscó creo reconocerlo por lo que me dice mi tío sí no hay ningún comentario ni ninguna pregunta adicional señor por favor como última aclaración digamos digamos la familia Campeo que quedó en Bolivia estaba muy vinculada a la independencia ninguno de ellos ya podría usar el título porque se consideran traídos del coro en cambio esta familia del sol se fue a España siempre fue realista y por eso los pueblos lo pudieron rehabilitar bueno comentamos que perdón Tatiana creo que quería hacer una pregunta la voy a levantar la mano gracias sí más que una pregunta quisiera decirles o proponer una idea que se me ocurrió hace unas semanas participé en el encuentro de genealogía e historia iberoamericana y muy interesante por cierto y allí se habló del turismo cultural patrimonial y un tipo de turismo genealógico yo quisiera presentar una idea con vistas al bicentenario de Bolivia para que en Sucre tanto el señor Suárez como los otros miembros del grupo que están en Sucre quizá propongan a la alcaldía o quizá propongan al gobierno hacer una especie de un tour un tipo de turismo genealógico sobre todo por el impacto psicológico para las personas interesadas en saber más de sus ancestros como se dijo en el encuentro nada más felicidades a todos los que presentaron sus artículos muy muy interesantes bueno tomamos en cuenta la sugerencia parece que puede ser interesante y tendríamos que ir madurando poco a poco y ver cómo hacemos la cosa pero como idea me parece excelente vamos a tomar en cuenta y por si acaso yo no vivo en Sucre ay Dios mío yo pensé que usted vivía en Sucre entonces Álvaro creo que hay dos o tres más Sergio creo que vive en Sucre y en la conferencia se habló por ejemplo de las visitas ya sea las iglesias donde comentado el nacimiento o el registro que digo el bautizo o los registros de los antepasados así como el cementerio si es que todavía hay las casas que están en pie después de ciertos de años y no sé en Bolivia en este momento aparentemente pues hay mucho que si el bicentenario aquí que el bicentenario allá pero esa sería una avenida para poder hacer que la gente se dé cuenta ¿no? Sí considero que es una excelente idea hay que hay que trabajarla me apunto voy desde Chicago hacia allá me apunto gracias por su asistencia con esta actividad prácticamente cerramos el año y nuestra próxima conferencia la tenemos programada para el 27 de enero del 2024 entonces todos quedan cordialmente invitados a esta esta actividad y anticipándome un poco deseo que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo y nos vemos en enero del 2024 gracias